¿Qué es la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis? La administración de dos años termina y entra al relevo el conocido sociólogo, el licenciado José Armando Infante Fierro, que también ostenta el título de cronista de la ciudad. Estoy seguro que va a ser un buen desempeño, toda vez que ha sido un socio fundador. Conoce muy bien el quehacer, que nosotros las metas que hemos tenido, que es sobre todo difundir el conocimiento de la historia regional, principalmente. Pero nos involucramos en todo tipo de historia, que pueda ser nacional, universal inclusive, y también con el arte y la cultura. El difundir esos temas es nuestro propósito, con el objeto de elevar el acervo cultural del conglomerado de la ciudadanía. Esta es nuestra meta. ¿Cómo se siente en este gran día donde va a tomar protesta? Bueno, antes que nada es un compromiso asumir la dirección de este organismo, como es la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, en virtud del prestigio y de la trayectoria que ha tenido, de grandes logros, sobre todo de gente tan destacada que ha participado, tanto como miembros como dentro de la presidencia de este organismo. Entonces, esto nos compromete para tratar de poner nuestro mejor esfuerzo y sobre todo profundizar en estos temas de la divulgación de la historia y el desarrollo de la cultura. Queremos, ante todo, llegar a un público más amplio a través de una serie de conferencias como las que tenemos de manera regular, pero también en espacios escolares. Creemos nosotros que tenemos que insistir en las nuevas generaciones para que ellos aprendan algo de lo que son nuestras raíces históricas, de lo que son nuestros personajes dentro de la región y que al aprender estos valores, pues sepan también los elementos de identidad que nos distinguen, que nos significan, y no únicamente estos modelos de violencia, sino queremos presentar alternativas distintas a las que quizás de repente tienen mayor difusión. Esto es parte de lo que tratamos de hacer dentro de la Comisión de Historia y Cultura, y tenemos un gran compromiso, pero también tenemos un gran equipo, un gran equipo donde están muchos profesores, académicos, investigadores, gente que ha tenido en la investigación histórica, pues ya toda una trayectoria, y que nos ha dado pues grandes aportaciones, y esto queremos difundirlo, divulgarlo, porque de repente pensamos que el mundo ha nacido apenas el día de hoy, y sin duda alguna tenemos un gran pasado que es necesario conocer, sobre todo para poder valorarnos a nosotros mismos y valorar toda aquella riqueza que tenemos. ¿A partir de cuándo iniciarán con este programa en las escuelas? Bueno, estamos precisamente iniciando a partir del próximo ciclo escolar, estamos concluyendo el presente ciclo, de hecho ya algunas escuelas ya están fuera de actividad, pero reiniciando en septiembre ya nosotros vamos a reanudar estas actividades, sobre todo en el ámbito escolar, pero también vamos a estar yendo a las distintas comunidades, nosotros hemos trabajado mucho en lo que es la ciudad de Los Mochis, pero queremos ir a las sindicaturas, queremos ir inclusive a otros espacios, queremos promover, incentivar, motivar la creación de organismos paralelos a la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, en las distintas sindicaturas, pero también en lugares como en Mochicahui, en el Fuerte, en Sinaloa de Leiva, donde inclusive nos han pedido apoyo, y bueno, en fin, esta experiencia a lo largo de 13 años queremos compartirla con gente que tiene esta misma inquietud y queremos que también ahí surjan este tipo de grupos que estén, pues ahora sí que encargados y esforzados en divulgar la historia y la cultura. ¿Ya están en redes sociales la Comisión? ¿En Facebook, en Twitter, en YouTube? Bueno, estamos precisamente trabajando en eso, empezamos con algunos pininos, entonces esto es lo que queremos nosotros, llegar a esas nuevas generaciones a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías, porque antes que todo lo que nos interesa es que se divulgue, que llegue a más público, que llegue sobre todo a las nuevas generaciones, entonces en esto estamos insistiendo. Yo he elegido Jiquilpan y su desarrollo, que nos traiga todo el acta constitutiva y hacemos el trabajo, lo que uno ha querido. La verdad, gracias a Dios, muy bien, nosotros bendecimos a nuestro Señor porque nos permite estar colaborando y participando en todo lo que es historia y cultura en todo el estado de Sinaloa. Acabamos de estar en Sinaloa de Leiva, como municipio, hablamos ahí, presentamos algunos libros, acabamos de estar en El Verde también, también participamos y presentamos otros libros. En El Fuerte invitaron al día de ayer y por razones especiales no pude ir, tuve trabajo por fuera, pero andamos, la Comisión de Historia está participando a nivel estatal. Eso es algo que creo que nos merecemos todos los socios. Doctor Julio, ¿cómo se siente de estar en este evento con sus compañeros y amigos? Pues realmente me siento muy honrado y muy distinguido. ¿Cómo ve a esta nueva generación de historiadores que se están, pues cada día adheriendo a ustedes? Creo que es una, pues una, ¿cómo llamarle exactamente? Digo, no lo sé, pero digo, es una generación de historiadores que viene a tomar el lugar de los que ya pasamos por la historia. ¿Cómo ve en estos momentos a los jóvenes, les ven inquietos en el ambiente cultural, queriéndose conocer cada día más? Pues muy bien, realmente, digo, es la juventud la dueña del futuro, así es que hay que tener por ellos estimación y respeto. Muchas gracias, me gusta saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Señor Sazoleta, ¿cómo se siente de estar en esta tarde compartiendo con sus amigos? Es uno de los socios fundadores. Me siento muy a gusto, muy contento, porque el que va a tomar la presidencia del organismo es una persona a la que yo me tengo mucha consideración, es un amigo mío desde hace mucho rato, es una persona muy ligada con la historia, muy estudiosa, y creo que va a significar un avance muy importante para la Comisión de Historia. Bueno, esta asociación se fundó cuando estaba don Manuel Moreno Rivas, la escritura constitutiva del licenciado Duarte, y es una asociación civil cuyo propósito y objetivo es desentrañar la historia regional, promover la cultura en la localidad y buscar concretar e impulsar a todos los grupos culturales de aquí de la región del Valle del Fuerte. Entonces, ha cumplido muy bien su propósito, porque es una asociación muy activa. No hay semana en que no haya reuniones, siempre están los miembros de ella investigando, están desentrañando la historia regional, y es una asociación muy útil para la cultura y para la región del norte de Sinaloa. Juan Antonio Acosta, quien llevará la batuta en la dirección de los honores a la bandera. Adelante, maestro. Con mucho fervor, patrio y respeto, entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. A continuación, procedemos a retirar a nuestra enseña nacional. ¡Atención! ¡Atención! ¡Saludar! ¡Atención! Supervisor de Educación Superior, doctor Antonio Acosta, director del CES, Marco Colobanco, licenciado Juan Francisco. Y por supuesto que la parte no está con nosotros, y agradecemos por supuesto la presencia de la directora del CECATI. Motivante también la presencia, ya desentrañaron el misterio de la muerte, y que hoy mismo les reconocemos el aporte que hicieron a la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis. ¡Calicia! El informe de labores que en su gestión realizó el doctor Valentín Gutiérrez Rodríguez. La cultura para trascender. Muy buenas noches, señoras, señores, público en general, bienvenidos todos. Agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes en ocasión de cumplir la Comisión, nuestro décimo tercer aniversario, en una labor de lucha constante. Ella se encargará de realizar la toma de protesta al nuevo grupo que conforma como directiva el licenciado José Armando Infante Fierro. Y entonces cedemos el uso de la voz a la licenciada Rosario Manzanares Pérez, y permítanme hacer la presentación de quien tendrán y por supuesto las actividades inherentes a ella que necesariamente tendrán que fungir como responsables de algunas tareas específicas que ya están asignadas. Tenemos entonces a José Armando Infante Fierro en calidad de presidente. Como vicepresidente al doctor Valentín Gutiérrez Román. Como secretario, un servidor. Tesorero, profesor Carlos Ramón Cital García. Les agradezco que vayan pasando los compañeros conforme los vayan nombrando. Como vicesecretario, ingeniero Iván Ayala Bobadilla. Vice-tesorero, doctor Agustín Soto Medina. Y en las coordinaciones operativas de prensa, difusión y enlace, el profesor Ernesto Gatica Moreno y la maestra en ciencias, Sofía Hernández Villa. En la coordinación, Sánchez. Y la comisión de honor y justicia, doctor Julio Ibarra Urrea, Roberto Valderrama Gómez y Arturo Villaseñor Agur. Adelante, licenciada. Buenas noches a todos. Protestan cumplir y hacer cumplir con los estatutos de esta Comisión de Historia y Cultura de los Mochis las normas y reglamentos correlativos de nuestras leyes y velar por la defensa de nuestro patrimonio y la difusión de la historia y la cultura. Si así lo hicieran, que la sociedad se los reconozca y si no, que se los demanden.